Chicos, si ustedes quieren diamantes totalmente gratis, fácil y sencillo Básicamente lo único que tienen que hacer es dejar su like, suscribirse, activar la campanita en este canal Y comentar su ID, fácil, sencillo y rápido Acá, 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 acá y acá Están todas estas personas que yo literalmente, diariamente les estoy mandando más de 100 diamantes Así que chicos, todos ustedes a dejar su épico like, suscribirse y activar la campanita Así que eso sería todo Y que pasé aquí por aquí desde un nuevo video El día de hoy les traigo un nuevo video bastante pero bastante informativo Y sobre todo bastante pero bastante importante Chicos, ya saben cuál es la sección favorita de este canal Pues básicamente el día de hoy les traigo su sección favorita La cual es código nuevo para el día de hoy, 2 de julio Así como lo están escuchando chicos, ya 2 de julio Bastante tiempo trayendo esta sección, la verdad Creo que es la sección la cual más continúa en mi canal Pues bien chicos, ya saben, acá abajito en la descripción yo les voy a dejar un link Pero antes de darles este link o antes de darle todo esto Quiero que lleguemos a una épica meta de unos 799 likes en este video Pues bien chicos, acá abajito en la descripción yo les voy a dejar un link El cual nos va a dirigir a esta página la cual se llama Free Fire Junio Básicamente, simplemente sencillo, fácil y rápido Básicamente chicos, este apartado si nosotros bajamos un poquito Nos vamos a topar con una cantidad inmensa de códigos Pero lamentablemente estos códigos hasta el día de hoy Creo yo que la gran mayoría están totalmente desactivados Pero a ustedes no les pasa nada si prueban con este, este o este Básicamente chicos, a nosotros lo que nos importa es estos botones Los cuales dicen 1060 diamantes Pues básicamente nos vamos a ir a ese botón Vamos a esperar a que nos cargue esta página Y pueden ver que dice Nuevo método de cómo conseguir diamantes en Free Fire Pues lo único que tenemos que hacer chicos Es literalmente darle click a este botón O simplemente darle click a este otro botón Una vez le dan click a estos dos botones O a uno de ellos, cualquiera A este o a este Pues bien, lo único que tienen que hacer es esperar 60 segundos En la página que los va a dirigir o literalmente un minuto y medio Y luego de ese tiempo esperado Pup, les da un código tal cual así Chicos, en algún dado caso Porque se ha dado la oportunidad de que no les da un código Pues simplemente ustedes bajan Acá van a ver el botón de 1060 diamantes Y bajan Y aquí les da otro botón donde está su código Pues bien, básicamente chicos Es literalmente eso Bastante rápido, bastante sencillo La verdad Ya saben, códigos son de Google Play en su mayoría Así que si tratan de canjearlos Vayan a Google Play para canjearlos Así que chicos Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye Bye